Regresa Horas Contadas, la puesta en escena que rinde homenaje a las mujeres que marcaron la historia. Conoce las horas contadas de mujeres icónicas en el ámbito artístico, político y social. Una producción de Silvia Pasquel, guión de Gilda Salinas, dirección Karina Duprés. A partir del 19 de febrero en Foro Silvia Pasquel.